La Paz Es la eterna tentación de sacar tus dones del cajón No des al tiempo subversión si das el paso ¡Tas copos! ¡Tas copos! Pero no sigas parado ahí en un mundo que no para de seguir Solo tu sombra puedas perder buscando los ejes que vuelven tu ser ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 Voltear más puertas, deshacer cada frustración Ya no me digan más qué hacer o cuántos lados tiene el sol Continuar en el juego, conquistando una ilusión Tirar los dados y esquivarle al corazón Es quedarse sin razón El comienzo es hoy Te equivocas buscando, que sé que no eres tú Tu esencia disfrazada, no torerá más la presión Seguís trastavillano, entre mentira y confusión Hasta que te hace paso y das espacio a la ilusión Pero no sigas parado ahí, en un mundo que no para de seguir Solo tu sobra puedes perder Pero no sigas parado ahí, en un mundo que no para de seguir Solo tu sobra puedes perder, buscando los ejes que mueven tu ser No sigas parado ahí, en un mundo que no para de seguir No sigas parado ahí, en un mundo que no para de seguir No sigas parado ahí, en un mundo que no para de seguir No sigas parado ahí, en un mundo que no para de seguir